Bueno, pues ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros, ¿verdad? Que están no, que están guapos sí, pero que siguen con nosotros, pues también, ¿verdad? Monse, cuéntanos ahora en dónde nos encontramos. Miren, nos encontramos sentadas, nos castigó el agua. Ya estamos aquí muy tranquilas, mira, descansando. Ahora ya son piedritas, ya está como, mira, ya está más coquete el asunto, ¿no? Así, así. Pero, pues, ¿qué vamos a ver? Seguimos con los cursitos de verano. Vayan, vayan, por favor, chequen en las universidades qué cursos hay. Chequen, chequen. Vayan a checar, porque cheque, el productor me dijo que tienen que checar. Por eso tiene que ser así. Bueno, vayan a observar, visiten su mejor opción de curso de verano. Ustedes que sí pueden, vayan, por favor. ¿Losotros también pueden? Bueno, no, no, yo no puedo porque soy una mujer muy ocupada. La verdad se crean. Bueno, ya vayan a ver cursitos de guitarra, música, inglés. ¿Qué más podría haber? Ajedrez, danza. Arte. Arte. Hay demasiado. Hay que inculcarle a los niños la cultura, porque estos chamacos, híjole manita, es que hasta me voy a escuchar bien Rosa Aurora, pero no, qué bárbaros, eh, qué bárbaros. No es cierto, sí, como dice Moncio, ojalá que vayan y visiten. Si no, no saben dónde contactar, pues en nuestro Facebook, que es Facebook Diagonal, mi espacio universitario, se me olvidó, se me olvidó, perdón, perdón. Este, ahí nos podrán contactar, que dónde va a haber, que no, shalala, shalala, la de poli. Entonces, ahí, eh, fútbol, también para los niños deportistas. Básquetbol, voleibol, hay hasta voleibol playero para, para todas aquellas que nos sentimos vivas y, y no tenemos una playa cerca. Bueno, ahí puedes tocar la arena y puedes hacer deporte mientras, ¿no? Es muy interesante. Básquetbol, como ya comenta, fútbol, sóccer, también hay béisbol para la gente que le gusta ser ruda y fuerte. Béisbol, sí, sí, béisbol, también fútbol americano para todos ellos que se sienten así, mamados, fuertes y, y bien guapos, pues está también el fútbol americano, también este, ¿qué, qué universidades son las que hay? Universidades, pues está como, me agarraste desprevenida, compañera, amiga. La UBM, este, Cuauhtemo, la Concordia, la UNEA, la UNID. Híjole, creo que aquí no les va a faltar en donde buscar cursos de verano para todos los chamacones. Y también déjenme contarles que me fui de Huele Moles, ahí voy, ahí va la pila y de Huele Moles, ¿no? Me fui a la, a la UAMONCE. Chismosona, chismosona. Claro, comunicativa. Ah, bueno. Comunicativa. Pues fui a la UAMONCE, donde fue, ahora sí que los proyectos de, de noveno semestre, que es de diseño textil, esos proyectos son una pasarela, que qué te cuento. Híjole, yo vi unos tres o cuatro bikinazos acá para el cuerpo, aunque no tengo buen cuerpo, pero sí quiero un bikini que vi de, de nuestra diseñadora, ¿cómo se llama? Pues, ah, es que hubo varias, la verdad, pero estuvo muy chido, se llamó Restauración Mexicana, y pues, ¿quieres saber qué fui a hacer? Vamos, vamos a verlo. Pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Hola amigos de Ultratelevisión, mi nombre es Lili Gómez, y yo vengo obviamente de parte del mejor programa de música o play, y estoy aquí con mi contrincante, ¿cómo te llamas? Ah, me preguntan, ¿cómo me llamo? ¿Cómo ven? Pues yo soy Pilar Castorena, y vengo obviamente del mejor programa, mi espacio universitario, ¿cómo están chicos? Espero que estén muy bien, y pues déjenme contarles que nos venimos aquí de huele moles, como quien dice, ¿no? Nos venimos aquí a una super pasarela, que fue el proyecto final de nuestros amigos de noveno, obviamente de aquí, de diseño textil de la UBA, qué buenos se lucieron, ¿verdad? ¿Qué sí, Pili? Sí, Pili, los dos años estuvieron padrísimos, esta pasarela se llamó Restauración Mexicana, ¿cómo se llevó a cabo esta pasarela? Lo que ustedes están imaginando ahorita, pues mejor hay que verlo porque nosotros ya nos deleitamos, ¿verdad, Pili? Y es tu home muy padre, así es que, acompáñenos. Vamos a ver esto, no se van a arrepentir, vámonos. Here we go. Fashion is the art, deciders are the gods, models play the part of angels and the dark. Which one of you would ever dare to go against? That beauty is a trade and everyone is paid. Fashionista, how do you love fashionista, how do you love fashionista, how do you love? Y bueno amigos, yo me encuentro aquí con Blanca Corona, que ella fue una de las organizadoras orgullosamente de este gran evento de pasarela, que bueno, fue el proyecto final de nuestros compañeros de noveno, pero bueno, platícanos tú un poquito más cómo te sientes de ser la organizadora de este evento. Mira, es una responsabilidad bien grande porque es organizar a muchísima gente, somos 33 diseñadores y cada quien va a ir 6 modelos, entonces coordinar que salgan a debido tiempo, coordinar que la gente esté en su lugar, que no entre más de la gente de vida, es mucho trabajo, pero obviamente que con planeación y con tranquilidad, todo llega muy bien. Lamentablemente, quisiéramos invitar a más gente, pero pues el cupo también no nos permite y queremos que la gente lo aprecie, ¿no? Más que nada, entonces sí fue un trabajo arduo, pero sí fue en equipo, totalmente en equipo. Fíjate que así en problemas no, más bien fue así como que estábamos todos cansados porque hay que entregar la pasarela, hay que entregar tesis, hay que entregar CV, revista, entonces cada quien quiere hacer sus cosas y pues hará mucho trabajo que hacer, entonces más que nada fue así de hazlo y hazlo, pero así como que problemas de que no vinieran, no participaran, no tuvimos ninguno, simplemente fue así de presión, mucha presión. Fácilista. Bueno, Lili, yo ya nos creemos todas unas modelos, Lili, acá tus poses y todo. Espero que les haya gustado, lamentablemente pues ya se terminó esto. Bueno, esta restauración mexicana que sí se llamó La Pacería estuvo muy chida. Ustedes ya tienen sus favoritos, nosotros ya los tuvimos, vimos de todo tipo de pasarelas, bikinis, vestidos largos, de todo, ¿verdad, Lili? Claro que sí, Pili, la verdad es que sí queremos felicitar al talento hidrocálido porque cada día nos sorprende más y nosotros como buenos, obviamente, hidrocálido, hay que apoyarlos, Dios mío. Y bueno, les mandamos un besote y nos vemos en la próxima cápsula, Pili, un gusto. Gracias, Lili, pues aquí el productor pues nos anime, ¿verdad? Que estemos las dos juntas más seguidito, ¿verdad? Claro que sí, adiós. Bueno, pues como ustedes ya lo vieron, la verdad es que estuvo muy padre, hubo de todo, Monse, déjame presumirte. Hubo bikinis, hubo vestidazos, hubo trajes atrás, hubo shirt, hubo de todo, la verdad que ellos nos ayudaron para darnos una opción de cómo vestirnos en este verano. Ay, sí, este verano tan rico con la brisa aquí todavía de las fuentes maravillosas de aquí de Tres Centurias. Pues sí, yo vi la cápsula, vi el video y de verdad que sí está bien interesante cómo trabajan estos chicos de la Autónoma, se esfuerzan, se esfuerzan demasiado porque ya es como su entrega final. Ya es la etapa en donde dicen adiós los diseñadores de modas, trabajan bastante su colección, estar consiguiendo las modelos, quién los esté representando. Es su examen final, los están calificando, va mucha gente, va prensa, van maestros, va ya diseñadores de moda y pues qué padre que ellos nos den este consejo de si te queda bien ese traje de baño, si no te queda el vestido de noche. Y pues, ¿qué crees, Philly? Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir y pues decimos adiós, como también las fuentes bailarinas ya se van, también nosotros. Nos despedimos desde las Tres Centurias con las fuentes bailarinas. Yo soy Pilar Castorena. Yo soy Monse Escamilla. Y nos vemos la próxima en mi espacio universitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!